Por primera vez en la historia, el Hospital General de Irapuato logró realizar un trasplante de córnea. La beneficiada fue una mujer de 47 años de edad, cuyo diagnóstico era queratopatía bulosa. Ahora nosotros no tenemos palabras para agradecer todo esto a Dios y a las personas que hicieron posible todo esto. No lo puedo creer, todavía es mucha la emoción que tenemos porque ya ella va a poder ver bien. No tenemos palabras para agradecerle a todos y ojalá todos pudiéramos tener la cultura de donar los órganos, así podemos dar vida a otras personas. La intervención tuvo una duración de una hora quince minutos. Gracias a esta autorización de trasplantes de córnea, otorgada por la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios, los pacientes ya no tendrán que ser trasladados a otros municipios. Somos un hospital que tenemos esta cultura. El año pasado logramos 19 donaciones, varios órganos y varios tejidos, pero 19 personas donaron sus órganos en este hospital. Alcanzamos a generar 35 córneas en el Hospital General de Irapuato y con este día de hoy histórico aquí en el Hospital General de Irapuato, pues esas 35 córneas que nosotros generamos el año pasado, pues pudieran empezarse a quedar en el Hospital General de Irapuato. El Hospital General de Irapuato se convirtió de esta manera en la primera institución pública de la ciudad con esta licencia. Que hay muchísimos procederes en algunas otras instituciones en relación, pero este día para Irapuato, la verdad, es totalmente histórico y esto va a ser el inicio para poder otorgar nuevamente calidad de vida a muchas personas. En el 2013, la Secretaría de Salud logró más de 350 procedimientos de trasplante en el estado, de las cuales 198 fueron de córnea. Marisa Constantini, Noticieros Televisa.